¿Qué es la lealtad? Junto a todas las entidades sindicales que nos acompañan, a los dirigentes barriales, a los dirigentes gremiales, a la juventud territorial, a la juventud gremial, a todos ellos muchísimas gracias porque ha sido un día muy especial para nosotros, los que conformamos las 62 nacionales de Córdoba, ya normalizadas. Vamos a empezar a trabajar para que el peronismo esté unido y como hemos dicho siempre, si no logramos que esta dirigencia esté unida, no habremos logrado nuestro objetivo que es unir al movimiento obrero de Córdoba. Así que bueno, acá también tenemos a nuestro flamante secretario general, el compañero y un amigo, el compañero Fittipaldi, te deseo todo lo mejor, negro, te voy a acompañar siempre y como hoy es el día de la lealtad, siempre soy leal a mis palabras, así que mucha suerte y te vamos a tratar de acompañar lo mejor que podamos en todo. Bueno, la verdad agradecerle acá a mi compañero, unas palabras muy lindas, a mí me queda decir que hoy me volví a sentir peronista, hoy en Córdoba se vivió algo que hacía 20 años aproximadamente que no se veía, así que la verdad muy contento, vino el secretario nacional, vino gente de Tucumán, vino gente de La Plata, es muy importante que hoy hayan venido a acompañar acá a Córdoba, así que la verdad un día de la lealtad, muy diferente para mí y la verdad muy contento. La verdad muchas gracias, agradezco a todos los que acompañaron hoy en este acto. Y hoy más que nunca tratando de reivindicar la logística histórica del peronismo, con los barrios, con los sectores más humildes, volver a Perón. Y qué mejor que este momento, no tan solo de conmemoración de un 17 de octubre, sino también del reconocimiento a la política peronista que está faltando en el país. Y un compromiso, compromiso de la dirigencia sindical de volver a recuperar los espacios perdidos, de volver a generar a través del movimiento obrero de la CGT, una CGT que defiende los intereses de los trabajadores y que no coquetee con ningún sector político. Para la política están las 62 organizaciones peronistas, ahí tendrá su lugar para el debate político. Pero hoy día se necesita también la reconstrucción del movimiento obrero. Por eso mejor compromiso que hoy, en este día de la lealtad, es asumir fuertemente la representación de los sectores más desprotegidos, la representación de los sectores sindicalizados. Y volver a Perón es volver a hacer el sindicalismo el diante, aquel que imponía su criterio, que garantizaba el respeto, no como ahora que ni siquiera nos podemos expresar. Es hora que empecemos a estar unidos en beneficio de este día de la lealtad, que sea lealtad para todos, específicamente para los laburantes. Bueno, la verdad que hoy es un día muy especial, ¿no? Para todos los trabajadores y el movimiento obrero, el Día de la Lealtad es un día muy especial, ¿no? Y más acá en Córdoba, bueno, que nuestro secretario general, yo que soy secretario general de Córdoba, y nuestro secretario general de las 62 organizaciones peronistas a nivel nacional, que vengan a normalizar las 62 en Córdoba. Pero así como lo hace aquí en Córdoba, lo está haciendo por todo el país. La verdad que uno como dirigente, ¿no?, se siente orgulloso, ¿no? Y bueno, también un poco agradecer a todos, ¿no?, a los muchachos que han venido de Buenos Aires, a la agrupación, a los muchachos de la seccional Córdoba, que vienen a apoyar en este día tan especial. ...y brindar con esfuerzo y capacidad. ¡Este es el mundo obrero!